Y este tema va a llamar a todas las primorosas Con sabor, con cariño, capelina Para vos pechocho Tú mirándome, niña primorosa Yo mirándote, eres muy hermosa Tú mirándome, niña primorosa Yo mirándote, eres muy hermosa Estoy cantando sobre este escenario Tú estás bailando Tus ojos verdes te están delatando Me estás enamorando Estoy cantando sobre este escenario Tú estás bailando Tus ojos verdes te están delatando Me estás enamorando Primorosa eres tú Prisionera de mi amor Primorosa eres tú Conquistaste a mi corazón Primorosa eres tú Prisionera de mi amor Primorosa eres tú Conquistaste a mi corazón ¿Y cómo andan los cueros, Pedro? ¡Tú! Así se baila esta cumbia Así se baila esta cumbia Primorosa eres tú Prisionera de mi amor Prisionera de mi amor Primorosa eres tú Primorosa eres tú Conquistaste a mi corazón Primorosa eres tú Prisionera de mi amor Primorosa eres tú Conquistaste a mi corazón Conquistaste a mi corazón Primorosa eres tú Primorosa eres tú Prisionera de mi amor Primorosa eres tú Conquistaste a mi corazón Conquistaste a mi corazón